¡Vamos! Ya estamos por acá en el en vivo Partido pactado entre 180 kilos Versus Bumbila Nos encontramos en la cancha del Camal Partido pactado Full apuestas Ahí está una vez más 180 kilos, la sensación del ecuaboli 180 kilos Se quedó 180 Chévere, chévere Billy Esa es la ganadora, ese 180 Ayúdanos a compartir la transmisión 180, ahí están los seguidores 180 Ayúdanos a compartir la transmisión Ayúdanos a compartir para que más gente pueda ver A 180 kilos El original Cambio, cambio, cambio Ayúdanos a compartir la transmisión Ayúdanos a compartir la transmisión La puso 180 kilos La puso 180 kilos Descabezó el servidor Mira, mira Chévere Brian Gutiérrez Chévere Ñaño Ahí está 180 kilos en acción 180 kilos Versus Bumbila 32 y el oro Saludos Ñaño Saludos Viejo bolo Bacano brother Mala bola, mala bola Ayúdanos a compartir la transmisión Comparte, comparte la transmisión Para que la gente pueda ver A 180 kilos en acción Les comento que la intención De transmitir los partidos De 180 kilos Y llevar a 180 kilos a las canchas Para jugar ecuavoli Es para que los gorditos Los pesos pesados Se puedan motivar también A jugar partidos de ecuavoli Para que vean que Sí se puede Y que no hay que Estarlos despreciando Buena, buena, buena Saludos para el 27 y la J Chévere Ñaño Saludos Saludos desde Quito, la Alemania Saludos de Estados Unidos Jordan Chévere Ñaño Paraíso de la Flor Chévere Ryan Gutiérrez Un abrazo Un abrazo Un abrazo Dos a dos Está el partido Dos a dos Dos a dos Saludos a Cantón El triunfo El triunfo El triunfo Tres a dos Tres a dos Tres a dos Compártelo de transmisión Compártelo de transmisión Cambio, cambio, cambio Saludos de Nueva York Estados Unidos Adelante Santelena Santelena presente Bacano, brother Tres a dos Sandro Santelena Saludos Chicago Al pariente de Durán También Saludos Ñaño Saludos de Quito Pronto, pronto la revancha Contra el Leito De 180 Pronto la revancha Buena, buena, buena... ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso está una bola! ¡Eso! ¡Eso! Defiéndanme la bola, defiéndanme nada más, defiéndanme, vamos a rehechar, defiéndanme la bola. Un punto nomás te lleva adelante ese man gordo. Salud Provincia de Bolívar. México, Sonora, Bacano, brother. Saludos desde Cuenca. Saludos desde Manta. Miguel Chevalho. Buena, buena. Buena, buena. Saludos desde El Tena, la ciudad de La Canela y La Guayusa. Saludos desde El Tena, la ciudad de La Canela y La Canela. Pica, pica, pica. Tenguel, saludos para la gente de Tenguel. Saludos del Tigre a Maité Machías de Manto Sin Nadie. Tenguel, saludos para la gente de Tenguel. ¡Tenguel,��! Saludos, Ferro de Bastión. 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 Saludos, Ferro de Bastión. 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 Un abrazo, los tiempos me conecto y dicen un saludo, sí brother, un abrazo, Carlos, Dios te bendiga, ñaño, a ti y a tu señora esposa, bendiciones, mijo, por ahí está 180 kilos en acción. Buena, buena, buena. Pica, pica, centro corto, centro corto, intenta de nuevo centro corto, tú no escuchas a nadie, tú no escuchas a tu banda nomás, centro corto, centro corto nomás, centro corto. 180, 180, 180, 180, esa es Carlos, sí brother, ñaño, bacano, harto chequeo, 180, saludo a la cancha de la 42 de Salana, bacano. Saludos mi pana, acá es el Coca, full transmisión, bacano, mijo. Mala bola, mala bola, sube un punto más, 180 kilos. José Villa, ñaño, muchas gracias por tu colaboración, panita, la verdad que vivo muy agradecido con todos los que nos colaboran en la página de Coabólico Surio y por qué no quedar también muy agradecido contigo, José Villa. Dios te bendiga y te multiplique lo que hace por nosotros. Un abrazo, José Villa. Jackson, das a mi ñaño, un abrazo, Jackson, brother. Un abrazo, ñaño, un abrazo. Bendiciones, Jackson, a ti, que todos los sueños, metas que tengas en tu mente se puedan cumplir, mi ñaño. Un abrazo, brother. Saludos de Bucay, Las Vegas, nightclub, bacano, brother. Saludos de la libertad, la cancha de la tendencia, ya sabes, bendiciones. Kevin Godoy, saludos mi pana, bendiciones, saludos Kevin, brother. Gracias a los que se están manifestando con sus colaboraciones, muchísimas gracias, ñaño. Muchísimas gracias con todos ustedes, con los que están colaborando con las estrellas, de verdad, muchas gracias, amigo. Saludos de Albano y Nueva York. No te olvides de seguir la página de Coabolo y Suburio, no te olvides de seguir la página. Bacano, mijo, desde Valencia, España. Franklin Cabrera, ñaño, un millón gracias, millón gracias, Franklin, por esas 150 estrellas. De verdad, mijo, muchísimas gracias, Dios te bendiga y te multiplique lo que están haciendo por Coabolo y Suburio. Gracias a ti y a todos los que están colaborando con este humilde servidor de Coabolo y Suburio. Bendiciones, mijo, la verdad, muchas gracias. Eso da mucho de qué hablar de los seguidores, que son gente que verdaderamente quieren a esta página y que colaboran, mijo. Saludos de baño. Saludos de mi pana desde Filadelfia. Franklin Cabrera, ñaño, bacancísimo. Si puede, déjame un mensajito por interno, Franklin, ñaño, bacano, brother. Muy amable de tu parte, ñaño. Si, Jackson, tranquilo, mijo, gracias, bacano. Bueno, ahí estamos, ahí estamos en contacto, mijo, chévere. Marcador, está 8 a 2, 8 a 2, primer 15. Va perdiendo el 185. José Lito Ramírez, bien, y felicitaciones de mi pana, Ian, pero muy buena la página para estar actualizado con este bello y sano deporte. Este, como lo es el ecuabuelo, le presento mis dos decisiones, campeón. Gracias, José Lito, mi respeto para usted y su familia. Un abrazo, José Lito, de mi barrio. Gana el primer 15 Bumbila, pierde 180 kilos el primer 15. Renan, sí, doñaña, ¿por qué no te das cuenta del nivel que está jugando? Está jugando 180 kilos contra Bumbila. Un muchacho que también está recientemente saliendo a las canchas. Tranquilo, Renan. 1-0, segundo 15, 1-0, segundo 15. 2-0, segundo 15, 2-0. Gracias a los que han colaborado con las estrellas. Muchas gracias y a los que están por colaborar también. Chévere, Renan, chévere, Renan. Tranquilo, mijo, todo bien. Dios te bendiga. ¡Vamos, Lobo, vamos, Lobo! ¡Vamos, Lobo! ¡Vamos, Lobo! Son lotes de bajos, ching años, lotes de bajos. Son lotes de bajos, ching años, lotes de bajos. Son lotes de bajos, ching años, lotes de bajos. Son lotes de bajos, ching años, lotes de bajos. Son lotes de bajos, ching años, lotes de bajos. Ya vamos a estar volviendo con la revelación, tranquilo, un abrazo. Saludos para toda la gente de Puerto Azul. Mi panita Dani y Daniel, bacano, mi hijo. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. 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 Se pasó, se pasó Bumbila. Cuatro, al cero. Buenas. Saludos de Colima Chico Leñano Chilito ya vamos a hablar con 180 Tranquilo Saludos de San Bruno de la familia Aranda Un abrazo mi pana Néstor de Merecitos Vinces para el chiquito Leñano Chévere pronto por Vinces por todos los suelos patrios Por todo el suelo patrios Te invitamos a nuestro evento El 28 de marzo El 28 de marzo En Mapasingue calle 4 Avenida 4 y calle 3 No te olvides el 28 de marzo Partido full la apuesta Hay un partido de apuestas entre Gato Mirra de Santo Domingo Que hoy le ganó a Junco Versus Loco por el boli de 5 mil dólares Trío a trío partidazo 28 de marzo En el evento En avenida Cuarta y calle 3 Tercera Mapasingue Así es Dani Está bravo 180 kilos Carlos Córdoba Bacano brother Un abrazo Por ahí también lo veo Mi sargento John Aguirre Saludos mi sargento Saludos de Pascuale Saludos de Pascuale Saludos desde Quito El pintado bacano William Espinosa Saludos 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 de Loja compa Diego Chávez bacano Diego Chávez Te de Ventanas Tengo familia en Ventanas Dios los bendiga Ambato Saludos Saludos Hola Chévere Un abrazo Desde Perú Saludos para toda la gente En el Perú Que les guste la ecuaboli Gracias a los que nos han colaborado Con las estrellas Muchas gracias Dios los bendiga y los multiplique Saludos de Guayas Milagro Saludos desde Roque Quito Buen boli ¡Suscríbete al canal! 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 un abrazo 4 a 5, segundo el 15, 4 a 5 no te olvides que la Cazuela de Chino es la sensación en maricos, estamos ubicados en la calle Portete y Noguchi somos los mejores en cuanto a Cazuela en el puerto principal, gracias Cazuela de Chino por ser auspiciante oficial de Ecuador, Bolí, Suburbia 5 iguales 5 iguales media, media, media 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 plata media plata pagó 180 kilos media plata, un abrazo para todos Dios te bendiga y te guarde, un abrazo Cristian Morales bacano, un abrazo, Dios te bendiga gracias a todos, bendiciones